El Parque Natural, la Laguna del Cacique Guatavita, es patrimonio histórico y cultural de la nación. Sin embargo, a lo largo de la historia, este lugar ha sufrido de abandono y mal manejo hasta llegar al punto de casi desaparecer. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Enrique González, integrante de la comunidad indígena muisca de Sesquilé. Para el pueblo muisca en Cundinamarca, que es reconocido nuevamente como descendientes amerindios, fuimos reconocidos por el Estado a partir del 13 de octubre del 2006, después de una ardua pelea o lucha jurídica, para que fuésemos reconocidos como descendientes amerindios del pueblo muisca, donde hoy nos dimos a la tarea de resignificar a nuestros mayores, a nuestros ancestros, recuperando nuestros usos y costumbres, nuestro patrimonio histórico y cultural. ¿Qué importancia tiene este patrimonio en sí para el departamento y Colombia? Bueno, la importancia para el departamento realmente aún es muy poca. Dentro de lo que es el departamento, incluso a la misma nación, el mismo país, no hay un sentido de pertenencia tan arraigado, pero sí hace parte de un patrimonio histórico y cultural. Es por eso que Cundinamarca es conocido, por eso es la famosa leyenda del Dorado. ¿Cómo considera usted que está el tema de la Laguna de Guatavita actualmente con relación pues a las personas o los turistas que han venido visitando la laguna? Bueno, en la actualidad es muy importante, dado a que desde el año 1993 especialmente, de ahí en adelante, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, inició un proceso de compra de unos terrenos y declarando una reserva forestal, la cual tiene una dimensión de 603 hectáreas, en las cuales dos ecosistemas, un bosque alto andino, hasta 3.000 metros de un área de subpáramo. Desde ese entonces la Corporación viene realizando toda clase de trabajo para recuperar este sitio. Hoy nos encontramos acá ubicados en uno de los sitios más importantes para el pueblo Muisca, que es la Laguna del Cacique Guatavita, la que hoy también llamamos o llaman la Laguna del Dorado, donde se realizó una de las rituales más importantes y más sagradas que tenía la cultura Muisca. Gracias al interés de los indígenas Muisca del territorio de Sesquilé y a la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se logra recuperar este territorio para convertirlo en un parque natural. ¿Qué importancia tiene este patrimonio Colombia? Es muy importante porque este es nuestro pasado, nuestro legado. Entonces, si conocemos nuestra historia, entonces sabemos todo lo que ha pasado con la cultura indígena y que fue totalmente arrasada por los españoles en la colonización del siglo XVI. Es exactamente. Entonces, lo importante es que conservemos las tradiciones, las lenguas indígenas, que han sido totalmente pisoteadas por otras culturas extranjeras, incluyendo potencias estadounidenses, los Estados Unidos, anglosajonas que llegaron aquí en el Instituto Lingüístico Verano a finales de los 60. Vieron e interrumpieron aquí todo, las lenguas ancestrales indígenas, que son muchísimas, 300, 600, y que algunas pertenecen, se vienen de la cultura de los incas y la cultura de los aztecas, de los mayas, por muchos siglos. ¡Gracias!